Y bueno pues, un día más que se va colando, descontrabando Y bueno pues, adiós ayer, y cada uno, a lo que hay que hacer Tú enciende el sol, tú tiñe el mar, y tú descorres el velo que oscurece el cielo Y tú ve a blanquear, la espuma y la nube, la nieve y la lana Y tú conmigo a cantar la mañana, tú a dibujar el trigo y la flor Tú haces de viento, dales movimiento y tú les das color Tú amas a los montes, tú al pozo a baldear Y tú conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar Un día más, tire pa'lante, que empujan atrás Y póngase el calcetín, paloma mía Y véngase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el barro Pero si falta a usted, no habrá milagro Si le falta a usted, un mundo enfermo y con canas ¿Quién va a hacerle la cama? ¿Y quién le peinará la frente? ¿Y quién le lavará la cara? Si falta su risa, para echarlo a andar Venga conmigo y el gallo a cantar, que hay que empezar Un día más, tire pa'lante, que empujan atrás Y póngase el calcetín, paloma mía Y véngase a cocinar el nuevo día Todo está listo, el agua, el sol y el barro Pero si falta a usted, pero si falta a usted Pero si falta a usted, no habrá milagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!